Al inicio de las clases de ciudadanía por parte de Identity Coalition, una organización sin fines de lucro, cada estudiante entró con miedo e incertidumbre sobre el proceso para naturalizarse. Cuatro semanas después, el ambiente cambió a más calmado y lleno de confianza para cumplir el sueño de ser ciudadano estadounidense. Enriqueta Carrillo de Rodríguez, estudiante de origen mexicano, compartió que la clave que le ayudó a calmar los nervios fue que los maestros dieron el esfuerzo de explicar bien el material y aportar apoyo moral. Aprendí que tenemos que dejar a un lado el miedo, el temor, porque nada es imposible, todo se puede. Claudia Mellado, presidenta de Identity Coalition, recalcó que la incertidumbre viene por el idioma, ya que el examen requiere contestar, leer y escribir en inglés. Sin embargo, eso se puede superar con la práctica. Pero en realidad cada vez más las personas que vienen y nos dan testimonio, prácticamente el inglés es poquísimo lo que se necesita. Para José Luis García, otro estudiante de origen mexicano, lo importante que aprendió de la clase fue no solo las 100 preguntas para la ciudadanía, sino también cómo venir preparado para la cita del examen. Aprendí cómo se maneja cuando uno llega a la cita, con qué modales tomar, qué es lo que nos van a pedir, qué requisitos vamos a necesitar llevar para la cita. Si está interesado de inscribirse a estas clases, lo puede hacer enviando un mensaje de texto al número 405-412-7809. Cada sesión se lleva a cabo cada miércoles de 6 a 8 de la noche en la dirección que está viendo en pantalla. Para Telemundo Acción Oklahoma, Alfredo Sánchez.